Luego de que la Academia Latina de la Grabación, encargada de otorgar el Grammy Latino, decidiera dejar fuera de sus nominaciones 2016 la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera por no encontrar material inscrito en este género, las voces de gente de la industria musical se han hecho escuchar. Para mí realmente es una tristeza que no ponga la música de María Ech. Yo no quise votar este año, simplemente como parte de la Academia, no hice el voto ni referente de mi credencial, por esta situación, yo creo que el mariachi es un patrimonio nacional y que está en todo el mundo, yo creo que deberíamos tener más. La entrega del galardón se efectuará en una gala el próximo 17 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Es incongruente que por un lado el mariachi es patrimonio de la humanidad y patrimonio de México, caramba, no pueda la música mexicana ir a la paz, a la paz. Yo creo que es necesario, le confieso usted y me comprometo que los compositores de México, o sea la sociedad, tenemos que hacer algo con mucha fuerza para poder rescatar esto. Con información e imágenes de Eleazar Ramos y David Fernández, Notimex.